Muy buenas tardes chicas, el día de hoy tenemos una super oferta para ti. Atención, atención, tenemos las mascarillas de la marca Amor As 100% americanas hechas en Corea. Tenemos esta linda mascarilla de perlas, especialmente para ti, quieres darle brillo a tu cutis, esta mascarilla es perfecta para ti. Aparte de hidratar, te da brillo, es muy fácil de usar. En solo 15 a 20 minutos vas a estar lista. Tenemos otra mascarilla con esencia de pepinillo o cucumber en inglés que te va a dar suavidad a tu cutis. De igual manera tenemos estas mascarillas, tenemos otra que es de miel, que es una de mis preferidas también, de miel que te va a nutrir tu piel. También tenemos, tenemos la de coenzima Q10, también que es super buena, esta te va a renovar la piel, muy aparte que te la va a hidratar. Y por último tenemos la de aloe de vera que va a dar suavidad a tu cutis, también es una de mis preferidas. Te hidrata y te va a dar suavidad. Cualquiera de estas mascarillas todas hidratan, pero todas tienen un diferente fin. El de nutrirte, el de miel, el de darte suavidad, el de cucumber o pepinillo, el de perla que te va a dar ese brillo que necesitas. Y el de coenzima Q10 que va a renovar tu piel y de aloe de vera que te va a dar esa textura de suavidad en tu cutis. Así que no dejes de pasar esta oportunidad a solo un dólar cada mascarilla hasta acabar existencia. No se olviden si quieren comprar más de 12 mascarillas, por favor escríbeme un mensaje interno para darte a un mejor precio. Así que ya sabes, estas mascarillas son libres de crueldad animal, fáciles de usar, solo requiere de 12 a 15 minutos. La dejas ahí en tu cutis, luego te la retiras y no necesita enjuague, chicas, no necesita enjuague. Simplemente terminas de masajear con todos los restos de la mascarilla que quedan en tu cutis. Y luego una vez que seca, continúas con tu rutina normal de maquillaje. Así que ya saben, chicas, nosotros hacemos envíos a todas partes de Estados Unidos y Puerto Rico. Así que ya saben, no te quedes sin tu mascarilla y si tienes alguna consulta, solo escríbeme un mensaje interno para resolver tus dudas. Bueno, chicas, que tengan un excelente fin de semana y no se olviden, a un dólar cada uno, a un dólar cada uno, no se olviden un ofertón. Pasen la voz a sus amigas, etiqueten a sus amigas. Gracias, chicas, buen fin de semana. Adiós.